bienvenidos amantes del freestyle a un nuevo vídeo una vez más aquí en mi canal y en el día de hoy vamos a reaccionar al nuevo tema fresco del panna cotta vieja y que aún me debe un par de polos del gamarra ya que como ustedes saben les hicimos ganar mil dólares al que era new era y ahora es vieja y así que sin modulación vamos con su nueva rola el muchachito del barrio vieja y que es dentro vídeo esto es cumbia ya que un guapo no el dron llegó el niño talento un loco flovo y de nacimiento ando con la mira para arriba en todo momento quiero comerme el mundo pero no me alcanza el tiempo si no me conoce me presentó el muchachito del barrio va a morir millonario con un par de billetes y yates como empresario ostras esto ya no es calidad peruana eh vieja y con los mil dólares que ganó ha invertido bien eh tremenda producción esto es cumbia no chas es cumbia no esto para reventarla hoy el 31 estar brindando ahí con los con los causas p con la batería y el muchachito del barrio voy a pasar mi camaro más caro en el vecindario mientras reparto plata para la gata y los muchachito del barrio a morir millonario a base de música única como el adiós van a verme en la tele y escucharme en la radio y no existe loco que me diga lo contrario porque salí del guero siempre real y sincero con lo que digo lo que hago y lo que quiero sin ser don omar saben que soy basolero y si salí del barrio porque supe hacer dinero pero como ustedes no pudieron critican y critican mi carrera de rapero y yo ni me creo rapero más bien me considero un borrachito soltero un artista callejero un flow romax quieres toma que aquí se chambea pa que se coma el representante más elegante de la zona cambiando p esto donde es causas donde está grabado esto batería me parece hasta colombia sabes no sabe tu gente el presidente hasta tu nona no naciste pesto hay que ser honestos ando con los romas bien puestos antes no tenía ni un sol de presupuesto ahora tengo miles diles quién soy y contesto el muchachito del barrio va a morir millonario con un par de billetes y yates como empresario a pasar mi camaro más caro en el vecindario mientras reparto plata para la gata y los sicarios el muchachito del barrio va a morir millonario el muchachito del barrio va a morir millonario el muchachito del barrio va a morir millonario escucha 1,2,3 soy puro talento de la cabeza a los pies ando bien arriba por eso es que no me ves cobras en dos años lo que yo gano en un mes y encima esto es colombia hermana no me rayes es que por un momento es que no se pone toda la sensación de que es colombia te lo juro arriba por eso es que no me ves cobras en dos años lo que yo gano en un mes y encima me critican loco que chucha te crees es que se habla la que es ayer me llamo tu ex tú no la dejaste coja y por eso te dijo next aja tú no la dejaste coja y por esoale tu hijo next извale olvídate de tu problema y cántala que ya sabes el muchachito del bario va a morir millonario ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡S bumped Rio!!! dólares 1,2,3. lananza deいき bug 20 ABI ¡Qué temazo, bro! ¡Qué temazo, bro! ¡Ya la mano! Instagram de las minitas, Pevijay. ¡Eh! Muy, 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 muy buena rola esta de Vijay, el muchachito del barrio. Muy, muy, muy duro, así que desde aquí mi más sincera enhorabuena, vayan a escucharlo, vayan a apoyarlo a Vijay también en su carrera musical con este, el muchachito del barrio, la verdad me lo pondré hoy ahí para estar rancheando con los pibes, tú sabes, pum, pum, pum. Deja un like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, estirme el premio a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. ¡Pau! 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 ¡Gracias!